Bueno, ya por ahí tienen su examen. Quiero de alguna manera repasar un poco lo que fue el examen. Déjenme ver, aquí lo debo tener, sí. Bueno, el examen eran, aquí pueden ver mi pantalla. Sí, miren, aquí está el examen. Eran tres problemas. En el primero les decía que tienen un sistema de control con un lazo PID. Y la idea es que quieren cancelar los ceros del, bueno, con los ceros del controlador, estos polos que están aquí, los que están aquí los lentos. Entonces, y eso les va a dejar la ganancia derivativa nada más. Y la ganancia la querían para lograr un sobretiro de valor MPL, que manejaba la plataforma. Entonces, aquí la clave era que teníamos que hacer KP entre KDE 3.6, KI entre KDE igual a 9, para que se cancelara esta primera parte de los ceros, digo, perdón, los polos lentos. Y esto les dejaba la planta de lazo abierto, que era esta LDS. Y generaban la función de transferencia del lazo cerrado. Y de ahí identificaban que 2Z omega N es 4, y 100KD era omega N al cuadrado. Y de ahí lo que hacían era nada más, despejaban para el amortiguamiento. Y eso les daba el valor en función del sobretiro. Y esto era la fórmula al final que tenían que calcular. Entonces, ahí colocaban el valor de MP, que era el que ustedes habían tenido en su problema, y calculaban. Esto era básicamente. Entonces, había que identificar primero que había que cancelar los polos lentos de la planta. Son estos que están aquí. Déjenme... Que había que cancelar estos de aquí. ¿Ok? Y después había que eventualmente generar esta asignación de las ganancias. Y esto les generaba la planta de lazo abierto, que está ahí puesta. Déjenme nada más colocar la tableta. Ah. Y esto les generaba... Esta función de transferencia de lazo abierto, cerraban el lazo, y esta era la función de transferencia de lazo cerrado. Y de ahí comparaban esto. ¿Ok? Y al momento de despejar para la función del amortiguamiento, el amortiguamiento lo calculaban en función del sobretiro, y eso les generaba esta ecuación. No sé si hayas dudas ahí. El siguiente problema era un control PI, a diferencia del anterior, este era un PI. Y lo que había que hacer era igual cancelar el polo más lento, que sería el polo de menos uno, y con el cero del controlador PI. Esto lo que les llevaba es que caía entre capera igual a uno, y les generaba la planta de lazo abierto. Esta planta de lazo abierto, ustedes querían lograr un error de estado estacionario, en este caso, si no me recuerdo, menor a uno, ¿no? Ah, bueno, un error de estado estacionario, de que de hecho cambiaba el valor para cada uno de ustedes. Entonces ahí lo único que hacían es, el error de estado estacionario es uno entre el límite de S, de S, L, D, S, que es la constante de velocidad. Esta es la constante de velocidad. Bueno, cabe. Y de ahí despejaban, y esto es lo que les generaba esta expresión. Entonces ahí ya tenían una expresión para el error. Pero para acá P en función del error. La última era parecida, nada más que aquí, en este caso, no había que cancelar nada, sino simplemente calcular la función de transferencia del lazo cerrado. Y esto les daba esta expresión, el lazo cerrado había que igualar a la función de transferencia de prototipo, y esto lo que les iba a dar es una expresión para calcular el amortiguamiento. Y este era el valor del amortiguamiento. A ustedes se les daba K, P y K, I, y el único que era encontrar es cuál era el amortiguamiento. Entonces, eso fue el examen. Por ahí, creo que la mayoría les fue bien. No sé si hay alguna pregunta. Tengo una pregunta en la última, profe. Cuando tienes este tipo de funciones de transferencias, por ejemplo, en este caso, el omega n cuadrado está afectado en la parte del numerador por S. Ah, aquí me faltó un 7, perdón. Aquí va un 7. Sí, aquí va un 7Ki. Como sigue teniendo el S, ¿no afecta en la interpretación de la función de transferencia con el polinomio del segundo grado? A ver, otra vez, Alan, ya no te capté. O sea, en la definición de omega n cuadrado entre 2 más 2 veces z por omega n, aquí en el numerador está... El numerador... Sí, tomamos nada más el denominador. Como los polos. En este caso, nos centramos en los polos. Ok, perfecto. Sí. Dejen nada más corregir, aquí me faltó un 7. Ah, me voy a ver dónde estoy. Ok, se te cae. Ya, aquí se te cae. Ok. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta que tuvieran? Bueno, vamos a avanzar con la siguiente unidad. Nos quedan ya nada más dos unidades. Esta unidad se define como el lugar de las raíces. Básicamente, si recuerdan, vimos que la... La forma de predecir el comportamiento en el dominio del tiempo de un sistema enlace cerrado es en función de los polos. ¿Sale? Entonces, los polos, obviamente, son los que dictan el comportamiento. Los ceros afectan, pero en mayor medida son los polos. Entonces, uno de los puntos es cómo podemos estudiar cómo cambian los polos en función de un cierto parámetro que tengamos a disposición, que puede ser una ganancia de control. Y eso es lo que les arroja el lugar de las raíces. Una técnica para poder visualizar cómo cambian los polos en función de un parámetro que puede ser una ganancia. El contenido, pues, es básicamente una motivación. Después vamos a ver algunos pasos de graficación, ejemplos, y la parte del diseño de controladores. Entonces, básicamente, si ustedes tienen un controlador proporcional y tienen un sistema en lazo cerrado, donde G es su planta, la función de transferencia del lazo cerrado es esa que está ahí. Es esta. Es esta que está aquí. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí, en este caso, la... el denominador de la función de transferencia a todo esto le vamos a llamar la ecuación característica. ¿Sale? Las raíces de la ecuación característica van a ser los polos de lazo cerrado. ¿Ok? Y para nosotros, entonces, nos va a interesar cómo cambian las raíces de la ecuación característica que se asocian con los polos de lazo cerrado en función de la ganancia K, la ganancia que tengamos para nuestra disposición. ¿Qué es lo que se asocian? ¿Qué es lo que se asocian? En este caso, si ustedes definen la planta como el cociente de dos polinomios de la variable S, el coeficiente numerador y denominador, vamos a suponer, y esto es muy importante, que estos coeficientes tienen una particularidad. Y estos coeficientes vamos a suponer que sean mónicos. Mónicos quiere decir que la potencia más alta tiene coeficiente 1. ¿Sale? Entonces, en ese caso, si hubiera un coeficiente que no fuera 1, lo que vamos a hacer es lo vamos a sacar. ¿Ok? Y ese lo vamos a agrupar dentro de la ganancia para que sea parte del coeficiente de ganancia. Entonces, como les decía, los polos de lazo cerrado están asociados con la ecuación característica. Es decir, con el coeficiente del denominador de la función de transferencia. ¿Ok? Ahora, esta función, esta ecuación característica está asociada con esta estructura. Si ustedes se fijan, si ustedes la reescriben, esto lo pueden reescribir así, esto es K por G de S igual a menos 1. Y entonces, si me pasan dividiendo la ganancia K, ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen es otra manera de escribir la ecuación característica. fíjense, los polos de lazo cerrado van a ser los valores de S que cumplen esta ecuación, que ya sea es esta de aquí o esta de aquí o esta de aquí, que si se fijan, esto es G de S, o que cumplen esta forma donde están pasando aquí el denominador. Cualquiera de estos son tres formas, perdón, cuatro formas de reescribir la ecuación característica. Todos los valores de S que cumplan eso van a ser van a ser polos de lazo cerrado. ¿Sale? Bueno, entonces, en lugar de las raíces van a ser todos los puntos del plano complejo, es decir, todos los valores de S que cumplen la ecuación característica. Es decir, que son polos de lazo cerrado a partir de un cierto valor de ganancia. Entonces, esa es la clave y eso es lo que quiero que ustedes me entiendan primeramente. ¿Qué significa? O sea, en lugar de las raíces van a ser una gráfica en el plano complejo, donde van a poder ver cómo van variando las raíces de la ecuación característica de los polos de lazo cerrado cuando ustedes van ajustando una ganancia o un parámetro de control. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, pero... Vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar que tengo esta planta que es 1 entre s-1. ¿Sale? Entonces, 1 entre s-1, si se fijan, tiene un polo inestable en 1. es decir, que vamos a suponer que tenemos que tenemos el sistema así. 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 que vamos a considerar la función de lazo cerrado de lazo cerrado, si se fijan, esto va a ser y de s entre r de s y de s y de s-1 y de s-1 y se fijan que va a ser s-1 más k s-1 y esto es k s menos 1 más k. ¿Sale? Bueno, esa es la ecuación característica que sería igual a esta, que es cuando igualan a cero y entonces al momento que ustedes igualan a cero, esa es la ecuación característica, que sería esta misma de aquí. Cuando le igualan a cero, se fijan que la raíz del polo va a estar en 1 menos k. Es decir, el polo, ustedes lo pueden ir moviendo hacia la izquierda. El polo, cuando la ganancia es cero, está en 1, que es donde está en lazo abierto. Pero al momento que van aumentando la ganancia, ese polo lo pueden ir moviendo hacia la izquierda. O sea, entre más grande es la ganancia, se va haciendo, cada vez, va pasando del lado positivo al lado negativo. Entonces, el polo lo podemos hacer estable al momento de que nosotros movemos la ganancia. ¿Eso se entiende? Sí, porque tendría que ser mayor que 1, ¿no? Exacto. Para la diferencia te llevar al lado estable del plano completo. Fíjense que aquí está la explicación. Para k mayor que 1, se tendría un sistema retroalimentado estable. Es decir, entre más grande sea la ganancia, más hacia la izquierda se va a hacer el polo y más rápido se va a hacer. A partir de... Bueno, para k mayor a 1, ustedes van a tener un sistema estable. Si ustedes tienen... Está entre 0 y 1, sigue siendo inestable. Entonces, la clave... O sea, esta gráfica lo que les permite ver es que al momento de que ustedes van aumentando el polo, perdón, la ganancia, el polo se va moviendo hacia la izquierda. Entonces, deja a partir de la ganancia 1, deja de ser inestable y se vuelve estable. Entonces, ustedes ya tienen un sistema que ya pueden controlar, que tienen una respuesta, ¿no? Porque si no, va a diverger. ¿Hasta ahí vamos bien? Esta gráfica de cómo se mueve el polo con la función de la ganancia, eso es lo que se llama el lugar de las raíces. Aquí se fijan, el polo está en 1 para ganancia 0, el polo está en 0 en ganancia 1, el polo está en menos 1 para ganancia igual a 2. ¿Sí? O sea, que para, por ejemplo, si quieres hacer un sistema que sea vivo, pues tienes que ponerle un control proporcional. Mayor que 1. Ok. Entre más grande de 1, el sistema va a ser más rápido y va a reaccionar mejor en este caso. Ok. Los demás, no sé si se entiendan. Vamos a ver este otro ejemplo. Ahora, en lugar de tener un polo inestable, vamos a tener un doble polo en el origen. ¿Sale? Es decir, vamos a tener un polo inestable un polo inestable. Vamos a tener un polo inestable. Vamos a tener un polo inestable. ¿Sale? Ahora tenemos este. Bueno, entonces, en este caso, si se fijan, la función de transferencia en lazo cerrado, aquí sería K por aquí sería K entre S cuadrada y sería S cuadrada más K entre S cuadrada. ¿Sí? Entonces, lo que quiero ver es cómo se comportan las raíces de este denominador en función de la ganancia. ¿Sale? Entonces, esta es la ecuación característica. ¿Ok? Que es el denominador y entonces las raíces de esta ecuación son los polos del lazo cerrado. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Serían dos raíces imaginarias, ¿no? A ver, entonces, ¿qué me pueden decir de ahí? Si se fijan, las raíces van a ser imaginarias y van a estar en más o menos J raíz de K. ¿Cuál es el sistema oscila? Entonces, es un oscilador, exactamente. Y aquí la pregunta sería ¿a qué frecuencia va a oscilar? ¿A qué frecuencia alguien sabe? A la ubicación de los polos imaginarios. En este caso, la frecuencia de oscilación es raíz de K. ¿Sí? 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 Sí, es verdad, eso creo que ya lo había explicado. ¿Sale? En este caso, el sistema no va a poder ser estable. El sistema lo que va a hacer es, va a oscilar y en este caso va a oscilar dependiendo de cuál es la ganancia. Si ustedes aumentan la ganancia de aquí de la retroalimentación, aumentan esta ganancia, lo que va a pasar es que el sistema va a generar una oscilación más, con mayor frecuencia. ¿Sí? A ver, ¿alguien sabe cómo podríamos implementar este sistema analógicamente? Es un doble integrador. Híjole, profe, todavía no llevo analógica, hasta el otro semestre. ¿Nadie ha llevado electrónica analógica? No. Muchachos, viven, mueren. ¿Alguien, por favor, den señales de vida? ¿El integrador no sería con un amplificador para señalar y un capacitor? Los demás, a ver, necesito, por favor, que den señales de vida. ¿No? ¿Nadie? Este sistema lo podríamos implementar, de hecho, con tres operacionales. laboral no sería o ... o ... ¿Sí? ¿Sí? hubo trabajo. Es un billomí. Lo Saúl. Gracias. Aquí la clave es ponerle una resistencia, igual una resistencia, y que la capacitancia sea uno entre la resistencia. Por ejemplo, si la resistencia son 100 kiloohms, entonces la capacitancia tendría que ser 10 microfaradios. De manera que al multiplicarse les dé uno. ¿Ok? Y la ganancia de, en este caso, la frecuencia de oscilación, dijimos que era raíz de K, que en este caso va a ser la ganancia que está de este inversor, que en este caso sería raíz de R2 entre R1. Radianes sobre segundo. Ese sería su sistema oscilador. Fíjense que aquí tengo un integrador. Aquí tengo otro integrador. Y aquí tengo un inversor. Vale, entonces aquí tengo un integrador. Es como si tuviera aquí, básicamente lo que van a tener es así. Aquí hay una... Bueno, y de hecho es negativo. Entonces aquí les queda con menos uno sobre S. Menos uno sobre S. Y aquí hay una ganancia de menos K. Y todo esto... Esto era retroalimentado. Entonces, fíjense, aquí se cancela, por eso les queda aquí... Uno entre S cuadrado. ¿Sale? Esa sería la implementación. No sé si se entendió. Pero el profesor es que, pues... Bueno, mis compañeros... Los demás sí creo que ya han llevado analógico, ¿no? ¿Nadie? Sí, ya. Ya, ¿no? Yo creo que sí tienen herramientas. Bueno, ¿qué pasa si la ganancia no es positiva, si la ganancia es negativa? Si la ganancia es negativa, si se fijan, las raíces van a ser reales, pero inestables. Una va a ser del lado izquierdo y otra va a ser del lado positivo, porque aquí las raíces son menos K. Entonces, si K es negativo, aquí va a haber más menos y van a ser del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, no es posible de ninguna manera estabilizar este sistema en lazo cerrado con un control proporcional. Es lo que podemos ver del lugar de las raíces. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, aquí se ve cómo se comportarían los polos en caso de que la ganancia sea positiva. Uno va para arriba, otro para abajo. Y en caso que sea negativo, pues uno va al lado izquierdo, otro va al lado derecho. ¿Sale? Los polos. O sea, nunca va a poder estabilizarlo. Entonces, esa es la consecuencia. A ver, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Bueno, vamos a ver ahora otro caso. Vamos a ver un sistema que es una planta que tiene un polo en cero y un polo en menos dos. ¿Sí? Y entonces tenemos este sistema retroalimentado. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo lo que quiero es ver cómo van a cambiar los polos en función de lazo cerrado o en función de un control proporcional. ¿Sale? Bueno, aquí la ecuación característica es el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Si se fijan, aquí la función de transferencia de lazo cerrado. de lazo cerrado. Aquí sería K. Y aquí sería K. S más 2. Y aquí, si se fijan, va a ser K. S. S más 2. Más K. Y aquí, si se fijan, entonces van a tener K. S cuadrada más 2S más K. Que si se fijan, es exactamente esto que tenemos aquí. ¿Sale? Cuando el igualan a 0 se va para acá y entonces ya tiene. Esta es la ecuación característica. ¿Ok? Entonces, estas son las raíces de este polinomio son los polos de lazo cerrado. En este caso, si ustedes se fijan, ¿cómo pueden calcular las raíces? Pues es una ecuación de segundo orden. Entonces, hay que aplicar la ecuación general de segundo orden. Si ustedes recuerdan, no sé, a ver, voy a poner aquí. A. X cuadrada más BX más C igual a 0. Si ustedes recuerdan, esto es las dos raíces. Esto es menos B más menos B cuadrada menos 4 AC en T 2A. ¿Sale? Entonces, a ver. Si aquí lo extrapolamos, aquí la B es, esta es, esta es la B, la A es igual a 1 y la C es igual a K. Entonces, aquí les queda menos 2 más menos 4 menos 4K. ¿Estamos bien? Si incluimos aquí el 2, lo pasamos, esto es menos 1 más menos raíz de 1 menos K. A ver, no sé, ¿se entiende? Sí, ¿se entiende, profesor? ¿Vale? A ver, ahora, la pregunta es, ¿cómo van a cambiar estos polos o estas raíces si K empieza a aumentar? ¿Sale? Pues si K es mayor a 1, se va a hacer complejo. Complejo. Ajá. Si se fijan, si K es igual a 0, las raíces van a estar en menos 1 ajá y 0. Sí, eso. Sí. A ver. Entonces, ah, pero en el menos 1 y menos 1, 0 y menos 2, pero. Sí, porque si K es igual a 0, aquí tenemos menos 1 más menos 1. Entonces, este, les queda 0 y menos 1. Si K es igual a 1 medio, si se fijan, aquí tengo menos 1 más menos raíz de 1 medio. Si K es igual a 1, aquí les van a quedar las raíces dobles en menos 1. Y si, como mencionaba, Alan, la ganancia es mayor a 1 es 2, entonces, los polos se vuelven complejos conjugados. Se fijan, hasta aquí tengo polos reales. Y a partir de este punto tengo polos complejos conjugados. ok. Sí. Fíjense que para aquí cuando K es igual a 2, aquí les queda menos 1 más menos 1 menos menos 1 más bien menos, sí, les va a quedar 1 menos 2, entonces les va a quedar raíz de menos 1, que eso es más o menos J, y aquí les queda, si es 5, aquí les queda 1 menos 5, esto es igual a 4, raíz, les queda 2, y si les queda 10, esto les queda 1 menos 10 es 9, menos 9 es queda más o menos 3J, ¿sale? Bueno, entonces, y ahora, ¿qué más podemos decir? ¿Qué pasa con la parte real de los polos a partir de que son complejos conjugados? ¿Qué pueden ver? No estaban compuestos así, están en el lado positivo de los reales y a partir de que oscilan pero crece, o sea, adelante, pero... A ver, aquí si se fijan, la parte real siempre es menos 1, es verdad, entonces... Están en menos 1, pero lo único que va moviéndose es la parte imaginaria. Entonces, oscila pero decrece, ¿no? La oscilación va a crecer, va a ser una... Van a ser una oscilación decreciente, más bien una oscilación que va a decaer, pero la frecuencia de esa oscilación cada vez va a ser más grande. En este caso, para entre 0 y 1 los polos van a ser reales, como les decía, para mayor a 1 los polos se vuelven complejos conjugados, pero su parte real es constante. Fíjense, eso lo podemos ver en esta gráfica que está acá. Básicamente, así va a ser. Cuando k es igual a 0, tengo dos polos en 0 y menos 2. Cuando k es igual a 1, estos polos se van a mover hacia el punto menos 1, y ya cuando chocan en k igual a 1, uno se va a ir hacia arriba y uno se va a ir para abajo porque va a haber siempre un par de polos complejos conjugados. ¿Sale? Y entonces, aunque ustedes aumenten la ganancia, la parte real se mantiene, lo único que va a cambiar es la parte imaginaria. ¿Sale? Esta es otra gráfica del lugar de las que países. ¿Listo? A ver, no sé si haya dudas aquí. A ver, deme un momentito, espere. La- la- Gracias. 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 Vamos a, quiero mostrarles cómo pueden hacer estos diagramas del lugar de las raíces en Python. Entonces, por favor, hay que ir a los archivos de Teams. Y en donde dice Jupyter Notebooks, por favor, hay que ir a donde dice unidad 6 en lugar de las raíces. Este diagrama, este que viene aquí, está más abajo. ¿Sí? Ok, perfecto. Hay que descargarlo, por favor. Ok, ya que lo tengan descargado, hay que abrir Collab. ¿Listo? Ya que estén en Collab, hay que subir ese notebook que descargaron. Entonces, a ver. A ver, necesito que estén ahí, por favor. Me espero. Ok. Listo. Y listo. A ver. Ok. Gracias. 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 Primero, ¿qué tenemos que hacer es instalar la librería de control? Entonces, por favor, hay que correr esa que dice pipi install control, por favor. Gracias. Ya que estamos ahí, vamos a correr las librerías de control. Vamos a cargar la de importar las funciones de compatibilidad de MATLAB. Hay que correr NumPy y hay que correr Matplot. Amba, government. Bien. Miren, aquí... Vamos a ver, el primer ejemplo es el que les mostraba de la planta con el polo en uno. Entonces, fíjense, tenemos la función tf, con eso vamos a crear la planta. Después vamos a utilizar este comando que se llama rlocus. El comando funciona como sigue. Le tengo que dar la planta, le tengo que dar el rango de valores de ganancias que quiero que evalúe. Le voy a decir que grafique con este plot igual a true. Y le voy a limitar el rango de visualización de 2 a menos 2 y de en X y de en Y de menos 2 a 2. Y voy a definirle que me haga una malla. Esta malla es de... Ay, permítame... Y le pongo después el grid. A ver, vamos a verlo. Fíjense, aquí se ve el polo que siempre es una crucecita. Y entonces, la línea azul les muestra cómo va avanzando la ganancia. Entonces, en este caso, la ganancia empieza en K igual a 0 y se va moviendo hacia la izquierda. Y eventualmente, se va a mover hacia el lado derecho. ¿Sale? Entonces, aquí... De hecho, ustedes pueden ponerle aquí, en lugar de los límites de menos 2 a 2, le pueden poner aquí menos 4. Y van a ver que lo único que hace es que les da un rango más amplio hacia la izquierda. ¿Está bien? Ok, perfecto. Aquí ya no es el plot, ¿verdad? No, automáticamente, ya con este plot igual a true, se les genera la gráfica. Vamos a ver el caso 2. En este caso, de las raíces, perdón, del doble polo en el origen. Vamos a calcular el lugar de las raíces para la ganancia positiva y también para la negativa. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es la planta para mostrar el doble polo en el origen. Esto sería 1 y en el denominador sería 1, 0, 0. Ok. Y después vamos aquí a ponerle igual la ganancia. Y fíjense, en este caso, los polos se mueven ahora sobre el eje imaginario, que era lo que habíamos visualizado. ¿Sí? Ok, profe. Ahora, ¿cómo le hacemos para graficar cuando la ganancia es negativa? Nada más aquí le vamos a poner un menos 1 en el numerador, en lugar de 1. Y fíjense que aquí, en este caso, aquí los polos ahora aparecen sobre el eje real. Porque uno se va hacia la derecha y otro se va hacia la izquierda, que era lo que les comentaba. Les digo, aquí pueden aumentar el rango en X y en Y y pueden hacerlo. Estas líneas que aparecen de punto 24 son líneas de amortiguamiento. ¿Se acuerdan que el amortiguamiento lo pueden medir como el ángulo que existe entre el radio hacia los polos y el ángulo con el eje imaginario? Este ángulo lo pueden ir aumentando y entonces va aumentando el amortiguamiento. Son líneas de amortiguamiento constante. ¿Sale? A ver, no sé si hay dudas hasta aquí. No, profe, esto todo está claro. A ver, el último ejemplo que era este de KSS más 2, que si se fijan es este de aquí. Ajá. Aquí lo único diferente es que ahora la planta es 1 y aquí sería, al multiplicar, si se fijan les queda S cuadrada más 2S y ya. Entonces aquí les queda 1, 2, 0. Y si se fijan, aquí está. Empiezan los polos en 0 y en menos 2 y después se mueven en esta línea constante de parte real de menos 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver, no sé si hasta aquí hay dudas. No se alcanzan a ver las tachitas en el eje de Y, ¿verdad? A ver, los polos aquí están, ¿no? Se ven aquí la... Pueden hacer la figura más grande si quieren. A ver, déjame ver si lo puedo hacer aquí. No, vale. Yo creo que es que si va a... Ah, perdón. Ahí se ve más grande. Sí, pueden hacer la figura más grande al inicio, antes de que la grafiquen. Ok, ok. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme me regreso. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer en casos más generales? Bueno, esto es lo que los lleva, es lo que se llaman los pasos de graficación. Ok. Voy a platicarles un poco los pasos de graficación y después vamos a ver un ejemplo. Y ya con eso cerramos la sesión de hoy. Lo que necesitamos hacer, primeramente, es definir en la función de transferencia del lazo abierto, cuántos polos y cuántos ceros tengo. N me va a definir el número de polos. N. Y M me va a definir el número de ceros. Ok. Estos, estos, este, como caminos que siguen los polos o las raíces de la ecuación característica se llaman las ramas. ¿Sale? Entonces va a haber tantas ramas como va a haber polos de lazo abierto. Ok. Y esas ramas, bueno, eso me va a decir el comportamiento de los polos. Todas las ramas van a partir de los polos de lazo abierto. Ok. Porque serían los polos para ganancia cero. Ahora, esas ramas, como estaba aquí, pueden ir incrementando y ir hacia infinito. O puede caer en un cero. ¿Sale? Esto va a depender de cuántos ceros haya. Entonces, en el lugar de las raíces, va a haber ramas que van a tender hacia los ceros del lazo abierto. Y eso va a depender de cuántos ceros tenga. Ok. Entonces, n menos m, o sea, el número de polos menos el número de ceros, van a ser las ramas que van a tender hacia infinito y el resto van a tender hacia los ceros. Entonces, m ramas... tienden a los ceros. y n menos m hacia infinito. Ok. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. En MATLAB, el comando es RLOCUS, igual que en Python, como ustedes vieron acá. El comando es RLOCUS. Y vamos a ver, ¿cómo podemos graficar? Bueno, primeramente, vamos a graficar con una cruz los polos del lazo abierto y con un círculo los ceros. En el plano complejo. Entonces, empezamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una cruz para los polos y un cero, una bolita para los ceros. Ok. Después, vamos a marcar, y fíjense, en el eje real, vamos a marcar qué segmentos del eje real están en el lugar de las raíces. Y esos segmentos van a estar asociados con dónde están los polos y los ceros sobre el eje real. Entonces, vamos a dividir el eje real en tantos segmentos como polos y ceros haya. Ok. Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar del lado izquierdo hacia el derecho y vamos a contar. Y entonces, vamos a decir, si en cada uno de los segmentos la suma hacia la derecha es impar, ese segmento está en el eje, perdón, está en el lugar de las raíces. Si es par, no pertenece. Entonces, aquí está. Si en el segmento la suma de polos y ceros que se encuentran a la derecha es impar, entonces pertenece. Y si no, no lo marcamos. Ok. Ya que tenemos eso, las ramas, algunas van hacia los ceros, otras van hacia infinito. Las que van hacia infinito van a seguir un comportamiento asociado con lo que se llaman las asíntotas. Las asíntotas es el comportamiento de las ramas que van a infinito. Esas vamos a tener n-m asíntotas. Y las vamos a graficar en función de un centro, que leamos centroide, y de un ángulo. Y aquí está el centroide y de un ángulo. ¿Sale? Ya que tenemos eso, vamos, los ceros complejos conjugados, las ramas tienen que salir de los ceros. Y eso nos va a definir lo que se llama los ángulos de partida. Perdón, los ángulos de llegada más bien. Y los ángulos de los polos son los ángulos de partida. Esta es la forma como lo pueden encontrar el ángulo de partida y el ángulo de llegada. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y las ramas cuando chocan en el eje real, hay un punto de rompimiento y eso lo podemos encontrar por esta ecuación. Ok, que está asociada con que la derivada se hace cero en esos puntos. Aquí es derivada del numerador, derivada del denominador. Y esto es derivada del numerador. Ok. Y estos son los puntos en los que se logra el rompimiento y también podemos calcular la ganancia. Ok. Y podemos también encontrar los cruces sobre el eje imaginario. Y esto es sustituyendo S igual a J omega y resolviendo la ecuación característica. Esta es la ecuación característica sobre el eje imaginario. Ok. Y esto es sustituyendo S igual a J omega y resolviendo la ecuación característica. Y esto es sustituyendo S igual a J omega y resolviendo la ecuación característica. Gracias. 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 A ver, entonces... Ok. La ecuación característica. ¿Qué es la ecuación? Aquí es 1 más K, S, S más 1, S más 2. ¿Sale? Partimos de ahí. Entonces, acuérdense. Vamos a poner otro color. Ponemos... El número de polos es 3. Y los polos están en 0, en menos 1 y en menos 2. Y no hay ceros. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, acuérdense. Vamos a graficar aquí. A ver, entonces, lo primero que tenemos que hacer es... Vamos a graficar en el plano complejo. Aquí es la parte imaginaria. Vamos a graficar los polos como... Una cruz. Una cruz. Entonces, aquí tengo un polo en 0, un polo en menos 1 y un polo en menos 2. ¿Sale? ¿Ahí estamos bien? Sí, perfecto. Bueno, ahora, fíjense. Yo voy a separar las regiones... Perdón, los segmentos en el eje real. Aquí hay un segmento, que sería este. Aquí hay otro definido por este par de polos y aquí hay otro hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, aquí hay 1, 2 y 3. ¿Sale? Ahora, si yo me pongo aquí en el primero y volteo a la derecha, ¿cuántos polos más cero sumo? ¿Cuántos hay? A la derecha. Estoy en este... Me paro aquí. Fíjense. Me paro aquí. Aquí me paro. Volteo hacia la derecha. ¿Cuántos polos más cero tengo? Muchachos. 3. Entonces, como tengo 3, este segmento va a pertenecer al lugar de las raíces. Ahora me pongo en el siguiente. Aquí sumo a la derecha. Hay 2. Entonces, ese es par. Ese no pertenece. Me pongo en este otro. Este sí. Ay, perdón. Aquí se me quedó. Aquí hay otro segmento. Este es 3 y este es 4. Y este es volteo a la derecha y ese ya no. Entonces, solamente tengo esos dos que están marcados en verde. Ahora, voy a tener n-m, o sea, 3 ramas que van hacia infinito. Conforme la ganancia aumenta. Ok. Entonces, tengo que graficar las asíntotas. Para eso voy a graficar el centroide. El centroide. Me voy a mis notas. Centroide es... Aquí está. La suma de los polos menos la suma de los ceros entre n-m. Y los ángulos van a ser 180 más 360. Esta L va desde 1 hasta n-m. Entonces, esto va a ir, en este caso de nosotros, va a ir 1, 2 y 3. Y aquí es n-m. Entonces, a ver, me regreso. Centroide. Entonces, dijimos que es la suma de los polos menos la suma de los ceros. Entonces, aquí sería 0, menos 1, menos 2 entre 3. Esto les queda... Menos 1. ¿Sale? Y los ángulos, aquí va a ser... Dijimos, esto es 180 más 360 L-1 entre 3. Entonces, aquí cuando vale L igual a 1, serían 180 entre 3, serían 60. Cuando L igual a 2, aquí serían 180 más 360 entre 3. Si se fijan, esto les va a dar... 540. Esto les va a dar 180. Y aquí les va a dar... Y aquí les va a dar... Phi 3. Es aquí es L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3. En este caso serían... 720 entre 3, más 60. 720 entre 3. Según yo, esto es 300. ¿Ok? Entonces, van a tener asíntotas en 60, 180 y 300. Y las van a graficar a partir del centroide. Entonces, a ver... Voy a graficar... Aquí les voy a poner... Las asíntotas y las voy a poner de color amarillo, para que no se vean. Y las voy a poner con un... Ah, no. Ah, no. Aquí está. Aquí está. Entonces, aquí va a haber una... Ah. Voy a ponerla acá. Aquí está. Aquí está una. Aquí está la otra. Y aquí va a estar la otra. ¿Ok? Entonces, fíjense. Lo que van a hacer... Las ramas es... Esta va a empezar aquí en cero, en cero. Y después va a haber un punto en que estas tienen que seguir las asíntotas. Entonces, esto va a ir hacia acá. Y esta va a seguir esta otra asíntota. Entonces, esta va a ir hacia acá. Y esto, básicamente, es lo que les da el lugar de las raíces para este ejemplo. Pueden calcular el cruce con el eje imaginario a este punto. Y de hecho, me voy a regresar aquí a las notas. Eso lo pueden calcular al momento de sustituir en la ecuación característica S igual a J omega. Miren, aquí es exactamente lo que les decía, los tres puntos de... En este caso, va a haber un punto de rompimiento porque es cuando se cruzan y está en la ganancia de 6. Y pueden calcular el cruce con el eje imaginario aquí en este punto. Que sería esta gráfica. A ver, me regreso hacia lo de Python. Pueden regresarse, por favor, ahí. Y el ejemplo que viene enseguida es exactamente el que les había puesto. Vale, aquí está K, S, S más 1, S más 2. Y aquí lo pueden ver, ¿no? Aquí está el lugar de las raíces como les queda y cruza el eje imaginario. Si se fijan, esto lo que les dice es que conforme va aumentando la ganancia, los polos van a dejar de ser estables y se vuelven inestables. Y de hecho, es para una ganancia arriba de 6. Y eso lo pueden calcular con root-curvis o sustituyendo S igual a J omega. Bueno, hasta aquí quería ver hoy. Después vamos a ver otros ejemplos, la siguiente clase. No sé si tengan dudas. No sé si tengan dudas. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Adiós.